¿Viviste en Belén? ¿Durante la masacre de los inocentes? Así es. Conozco esa historia. Herodes hizo matar a todos los niños menores de dos años. Sí, fue muy triste. Pero no quiero arruinar este hermoso día. ¿Vamos? ¡Es un leproso! ¡Atrás! ¡Cubran sus bocas! ¡No respires! ¡No, sigas acercándote! Está bien, Juan. Está bien. Rabino, no se acerque. Rabino, no, no. Por favor. Por favor. No te alejes de mí. No lo haré. Señor, si estás dispuesto, puedes limpiarme. Solo si quieres, me entrego a ti. Mi hermana era una sirvienta en la boda y me dijo lo que puedes hacer. Sé que puedes sanarme si quieres. No, no lo haré. No, no. Estoy dispuesto. Serás limpiado. ¿Viste eso? Es un milagro. Gracias, Marta, gracias. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Qué puedo hacer para...? No, no le digas nada a nadie. ¿No buscas tu propio honor? Solo te pediré una cosa. Pero, ¿qué le diré a las personas? Ve, y muéstrate al sacerdote. Deja que te inspeccione para ver que estás limpio. Haz la ofrenda apropiada en el templo, como Moisés ordenó. Y sigue tu camino. ¿A quién le sobra una túnica? Solo uno de ustedes, solo uno. Es suficiente. El verde definitivamente es tu color. No te queda mal. No te queda mal. No te quedes bien. ¡Gracias!